Un trabajador de la construcción quedó sin vida sentado en una silla dentro de su domicilio, luego de que fuera atacado a balazos por delincuentes armados que, tras perpetrar el crimen, lograron darse a la fuga. El violento acontecimiento se registró la tarde-noche del lunes anterior, en un inmueble ubicado en la calle Galicia, entre el andador Veracruz y la calle Barcelona de Linfonavitz-La Pradera, de esta ciudad de Zamora. La zona fue resguardada por los elementos de la Policía Municipal y de la Policía Michoacán, mientras que los paramédicos de rescate y salvamento revisaron al ofendido y confirmaron que carecía de signos vitales. Trascendió que el finado fue identificado por sus familiares con el nombre de Héctor Javier C., de 36 años de edad, ignorándose hasta el momento el probable móvil de su asesinato. De las correspondientes averiguaciones, se hicieron cargo los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado, mismos que embalaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, y una vez concluida la recolección de evidencias, llevaron el cuerpo al cermefo para la práctica de la necropsia de ley, informó Parred 113, Luzma Cervantes.